Historia Viva, la memoria del Ecuador Queremos agradecerles por visitar nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales, apoyar y aportar con sus criterios, sus visitas, sus reproducciones al proyecto Historia Viva. No se olviden, estamos viendo ahora la página web oficial de Historia Viva. Ustedes van al inicio, pueden encontrar ahí contenidos de mucho valor para quienes les gusta de la historia, la memoria del Ecuador, nuestras cifras, pueden explorar ahí todo lo que significan los documentales. Recién hemos subido un par de documentales muy interesantes, entrevistas, importante contenido para ustedes en historiaviva.net. Les contaremos nuestros avances y cómo vamos a ir presentando poco a poco los archivos audiovisuales del Ecuador. Positivo Positivo La esperanza, señores Por destino Ya no es el momento de morir Patrimonio Platoriano Por la cultura Grupo de pintores que fue Patrimonio Platoriano Activa Y aquí nos quedamos Era el líder y el corazón del pueblo pectoriano Babilonia y Nínive Historia Encierra secretos Intereses Y verdades nunca dichas Juntos indagaremos el pasado Hasta descubrir la verdad Historia Viva Queremos agradecerles por visitar nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales Apoyar y aportar con sus criterios, sus visitas, sus reproducciones al proyecto Historia Viva No se olviden, estamos viendo ahora la página web oficial de Historia Viva Ustedes van al inicio, pueden encontrar ahí contenidos de mucho valor para quienes les gusta de la historia La memoria del Ecuador, nuestras cifras Pueden explorar ahí todo lo que significan los documentales Recién hemos subido un par de documentales muy interesantes Entrevistas, importante contenido para ustedes en HistoriaViva.net Les contaremos nuestros avances y cómo vamos a ir presentando poco a poco los archivos audiovisuales del Ecuador Gracias por ver el video